¿Cómo preparar un smoothie frost de pepino con tequila? Comenzamos con nuestra licuadora y echamos el pepino. Todo el pepino. Oh sí, pepino fresco. Pepino mexicano. Continuamos echando unos hielocos, porque esto no puede ser un pepino frosteado, sino unos hielocasos. Seguido de una onza de jugo de limón, un pequeño chirris de jarabe natural, esto es a gustos, ¿eh? No sé qué tan dulce te guste tu pepino. Y una onzita de tequila blanco, en este caso. Para los que me quieran comentar que ando bien pedo, no, amigos, ando bien cansado, se los juro. Agarramos nuestro... Ay, no, esto es otro fucking pedo. Vean nomás, ay, vean nomás la escarcha. Ahí hice yo mi cagadero, pero una disculpa. Salud. Ay.